También la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia estudia varias peticiones sobre la elección del 9 de marzo. El presidente electo Salvador Sánchez Serén espera a mesura en la decisión que tomen los magistrados. Luego que el máximo tribunal electoral declarara firme el resultado, el presidente electo dice que la Corte Suprema de Justicia debe tomar una decisión apegada a ley y que respete la voluntad popular. Espero que la Sala sea mesurada en su decisión y además respete la voluntad soberana que se expresó el 9 de marzo. Además aseguró que la Comisión de Transición ha dado avances. Recibimos el tema de la seguridad, cómo está toda la seguridad del país, y sobre esa base nosotros vamos a comenzar a crear los equipos técnicos para aplicar nuestro programa de gobierno, abrir los espacios de diálogo y además a partir de ahí ir nombrando las personas que van a estar al frente de esas carteras. Junto a su esposa y delegado de la Embajada de Venezuela, Salvador Sánchez Serén participó en una misa en memoria del arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Anulfo Romero. Esto fue parte de otros eventos alusivos al religioso asesinado el 24 de marzo de 1980. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.